Aunque falta más personal en tránsito del estado, este ha cumplido con los objetivos, así lo informó el delegado Ignacio Rodríguez. Bueno, contamos con las unidades suficientes, tenemos también el personal, pues el personal nunca es suficiente, nosotros quisiéramos tener elementos para poner uno en cada crucero, desafortunadamente no se puede, con la delegación de Frenillo cuenta con 34 elementos operativos para los diferentes servicios y ahorita con el motivo de la contingencia de la pandemia, pues no estamos haciendo algunos servicios como son los cubrir escuelas y eso, entonces si nos da margen para cubrir otros servicios, desde muy temprano tenemos vigilancia en las principales avenidas y bulevares, con el fin de evitar y de bajar el índice de accidentes. Con imágenes y edición de Fernando Zavala para Grupo B15, Víctor Manuel Cornejo.